Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena, tienta a la jugada Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte mami, follow me, tú eres life for me Yo estoy paddy, gata, tú estás lindo, andame tú y mueve los calles Y usted ya rimó desticto, conmigo en San Gata se escapó Y en su casa de los dos, que conmigo la baby Esta noche la pasó cabrón, gata pone el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo gorrón, te supones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la mamita Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' No lo déjate llevar, no te va a pasar na' Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte mami, follow me, tú eres life for me Yo estoy paddy, gata, tú estás lindo, andame tú y mueve lo que deseamos Mujer desticto, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo, me la robó de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, encima hiniéndote Al oído giriéndome Y yo la sigo enamorando, regalando, to' tía comprando Lo gusta es mamita que Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo, lo estoy apolando Estar solo a tu prefiere Baby, dame un chance, pa' guayarte Allá abajo enlojarte, todas las partes Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Hoy día le ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Y yo tu rapi, gata, tú estás lindo, andame tú y mueve lo que deseamos Mujer desticto, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo, me la robó de menor Ya tú sabes que me, ya tú sabes que me son Fue mamá, crema jota El más que suena Flor y Manuel, vamos matando Flor y Manuel, vamos matando Flor y Manuel, ¿dónde estás? Te voy a sacar, te voy a arrastrar Déjame llevar a pagar el celular El que estás conmigo no te va a pasar na' Tú y yo en la serena Volame al mar Volame al mar Si yo quiero contigo y tú vienes conmigo, dime si se da Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.